¿Qué es la ciencia y la creencia? Pero es el propósito de una de las ciencias básicas más complejas y extraordinariamente amplia, la biología. Buscamos incesantemente vida en otros planetas para satisfacer la pregunta que nos hicimos desde que las civilizaciones observaron el cielo. ¿Estamos solos? Hasta ahora, se viene buscando vida fuera de la Tierra que tenga similitudes a esta, una base igual a la vida en nuestro planeta. Pero si buscamos vida, tenemos que saber perfectamente qué buscar, cuáles son sus variantes y cuáles son los indicadores que aseguren su actividad biológica. Solo conocemos un único tipo de vida, la terrestre. Todos los seres vivos conocidos tenemos un antepasado común en los albores de nuestro planeta. Y no fue nada de lo que consideraríamos vivo lo que originó aquello que llamamos vida. La terrestre. 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 Personalmente, Esta frase del Dr. Carl Sagan resume perfectamente lo que consideraríamos como vida. Y siendo estrictos, todo se resume a física y química, y esta, la química orgánica, es la que rige absolutamente todo lo que consideramos vida. Este es el núcleo atómico del carbono. Seis protones y seis neutrones hacen del isótopo de carbono 12 el más estable. Es fundamental para todas las moléculas orgánicas conocidas, incluso para el ADN que lleva la información de cada ser vivo de la Tierra. Todos los organismos de la Tierra tienen codificada su información de qué son, en la hélice doble del ADN. Desde bacterias, hasta los más complejos animales, todos necesitan de esta molécula tan particular que controla los químicos que generan los cambios que hacen de cada individuo lo que es. Pero para considerarse un ser vivo, se requiere cumplir con ciertos requisitos. Deben ser colectivos moleculares lo suficientemente complejos para poder generar por sí mismos reacciones químicas. El metabolismo, el procesar la materia con energía química y transformarla químicamente para que sea aprovechada por el organismo. Los organismos fotosintéticos requieren la luz para generar, a partir de agua y dióxido de carbono, oxígeno y carbohidratos. Y en la oscuridad, revierten el proceso, aprovechando el oxígeno y carbohidratos generados en la fase luminosa y devolviendo el agua y dióxido de carbono. Los seres aeróbicos necesitan del oxígeno para prosperar y generar su metabolismo. Bacterias como estas se crean enzimas que degradan la materia orgánica, llevándola por difusión al interior de la célula. Los eucariotas son más complejos, con organelas especializadas para diferentes tareas. El ingreso de material energético se lleva a cabo por endocitosis. Esta estiloniquía ingiere a otro protozoario, llevándolo con el flujo de agua producido por sucilios hacia la abertura, el citostoma. El alimento es encapsulado en las vacuolas alimenticias para ser tratado químicamente con enzimas para degradarlo y extraer las moléculas nutricias. Este uplotes muestra cómo genera corriente de agua para dirigir el alimento hacia el citostoma, una estructura análoga a la boca de los animales. El adquirir nutrientes del medio, usar el oxígeno o dióxido de carbono para los procesos químicos internos, permite la sobrevivencia del ser vivo. Y como todo alimento ingerido, Los desechos deben ser expulsados del organismo, en este caso, por medio del citopróctono. Pero no serviría de nada sin otra característica que los define, el movimiento. Los seres vivos, de una u otra forma se mueven a diferentes ritmos. Este movimiento puede ser muy sutil y poco apreciable como en este heliosuario. O mucho más evidentes, como el de esta ameba, extendiendo sus europodios por medio de las corrientes. En los animales, estructuras especializadas permiten el movimiento, los músculos. Las plantas presentan otros mecanismos para moverse. Para prosperar, un organismo no debe únicamente sobrevivir sacando energía de lo que consume, sino multiplicarse. Desde organismos unicelulares hasta las propias células de un organismo pluricelular deben multiplicarse por mitosis en células somáticas o por meiosis en células sexuales de los eucariotas. En protozoarios y otros seres unicelulares, simplemente se dividen por la mitad, originando dos células idénticas. La reproducción no solo sirve para hacer más copias, sino, por las diferencias en el ADN, existe una mezcla de genes, lo que permite subsanar errores de copiado. Una simple bipartición no soluciona los problemas. Se requiere, en este caso, otro mecanismo biológico para evitar que todos los individuos presenten exactamente el mismo ADN. Para asegurar la diversidad genética entre otros usuarios, muchos intercambian parte de su material genético por el proceso de conjugación. Así, ambos individuos alteran su genética, siendo los únicos. Un proceso similar permite el complementar las células sexuales de la hembra con las del macho, ya que al duplicarse por meiosis pierde la mitad de la información. Esto permite una constante variabilidad genética. La descendencia no será 100% igual a la de los progenitores, sino que compartirán características de ambos. La excitabilidad es la capacidad de los seres vivos para reaccionar a los estímulos externos. Estos epistilis se contraen rápidamente ante cualquier signo de peligro. Al igual que estos Stentor, la rápida reacción les permite protegerse o ahuyentar a posiblemente los seres vivos. La adaptabilidad es responder al ambiente para mejores oportunidades de alimento o protección. A veces, un tamaño descomunal para su grupo es suficiente para resolver algunos inconvenientes. En otros, un cambio total responde a las exigencias reproductivas o de obtención de alimento. Pero si las reacciones químicas que sostienen al organismo ya no pueden continuar, la maquinaria química se detiene. Lo llamamos muerte, el cese de toda reacción química que sostiene al organismo. A partir de aquí, sus componentes retornan al medio para ser usados en otros organismos. En ocasiones, dos grupos completamente diferentes de seres vivos deben cooperar para el bien común. Las plantas magnoliofitas necesitan la ayuda de animales para que pueda producirse su reproducción sexual, transportando el polen de las anteras de uno al estigma del otro. Todos los seres vivos cumplen con estos puntos. De una u otra forma son autónomos, pero hay otros organismos incapaces de hacer lo mismo por cuenta propia. Son los virus. Estos son incapaces de metabolizar, reproducirse o reaccionar estímulos externos. Solo pueden adaptarse vagamente a las condiciones externas. Son simplemente una molécula orgánica bastante compleja que solo puede replicarse usando el material de un ser vivo, una célula. Un virus simplemente no puede morir por el simple hecho de que no está vivo. Es solo un fragmento de ácidos nucleicos, ADN o ARN, envueltos en un capside y recubiertos por una cápsula proteolipídica. Se podría decir que están casi al límite entre una molécula muy compleja y una célula. Es por eso que químicos formulados para atacarse de vivo son inútiles contra un virus. Al no tener reacciones químicas del metabolismo, simplemente no se los puede atacar de esa forma. Estas moléculas complejas se valen de las interacciones intermoleculares de la cubierta proteolipídica con la membrana celular. Solo moléculas específicas pueden desencadenar la endocitosis del virus e infectar la célula. Todos los seres vivos conocidos provienen de un antepasado común hace 3500 millones de años. Todos usamos ácidos nucleicos como material hereditario, ARN para la transcripción del código genético y codificación de proteínas y todos los seres vivos de la tierra presentan las mismas proteínas. Las intrincadas reacciones químicas que permiten la reproducción generan copias inexactas y esto es el motoro de la evolución, el cambio gradual o repentino moldeado por los cambios en el entorno. La selección natural decide qué organismos pueden dejar descendencia y así perpetuar su especie por un tiempo. Las estrategias que muchos presentan son una prueba de ello, de su adaptabilidad al entorno. Cambiando constantemente de formas para poder aprovechar al máximo la ventaja que desarrollaron por millones de años. Intentar evitar ser atrapados advirtiéndole químicos tóxicos para los depredadores. Usando la luz de una central termonuclear a 150 millones de kilómetros para sus procesos metabólicos. Y desarrollar un método de intercambio de información para poder sobrevivir. Y es cierto, la vida no es más que una complicada serie de reacciones químicas autosustentadas. Por lo menos la vida va a estar en el carbono. Un elemento que genera una extraordinariamente rica colección de moléculas orgánicas, entre simples y complejas, es la base de la vida en la Tierra. Y es algo infinitamente mejor que milagroso o misterioso. Es simplemente real. Gracias por ver el video. 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 Gracias.